Hoy en este video te voy a mostrar como tu puedes agregar tablas o insertar tablas en Word Mobile Esto es muy sencillo, tu no te preocupes que en este video vas a aprender demasiado rápido Vamos a donde dice Más, que es la pestaña de signo de Más Y abrimos un documento nuevo aquí, documento en blanco Al abrir nosotros ese documento, nos vamos a ir a la parte derecha abajo Y se nos va a abrir este menú ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en donde dice Inicio, le damos ahí y buscamos la opción Insertar Al nosotros darle Insertar, ya nos manda varias opciones como bien ven aquí Bueno, lo que vamos a nosotros hacer es insertar la tabla Al insertar la tabla, ya hemos creado una tabla básica como normalmente en la computadora lo vemos Perfecto, yo voy a irles diciendo que es lo que tiene de funciones aquí en tabla Por ejemplo, si yo veo aquí que está seleccionada la parte superior de la tabla Puedo insertar desde ahí diferentes filas Vamos a insertar arriba una, perfecto Le damos ahí Y si se dieron cuenta se agregó una más Ahora, se agregó arriba Pero también puedo agregarla debajo de esa donde estamos en este momento Vamos a agregar debajo Y se insertó otra debajo ¿Aquí cuántas tenemos? Pues tenemos 1, 2, 3 y 4 Y la quinta Tenemos 5 Y vamos a agregar hacia la derecha o hacia la izquierda Deseleccionamos todo Y nos vamos hasta aquí Vámonos hasta acá arriba Perfecto De aquí vamos a insertar ahora a la izquierda Y verán lo que va a pasar Se agregó otra más Pero ahora a la izquierda Y pues bueno, podemos hacer lo mismo Acá en la derecha Miren Insertar a la derecha Y se insertó otra más Con lo cual tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 Ok, perfecto Ahora, si nosotros queremos tener una tabla Digamos, una tabla más común que se pueda ver en los libros o artículos También tiene los estilos También tenemos la opción de estilos de tabla Que sería el diseño El diseño es muy importante Para que nosotros podamos ordenar bien Y que se vea bien Más que nada Digamos que yo quiero poner este Ese es de los que más he utilizado en el celular Y pues realmente es muy básico Entonces vamos a donde dice alineación ¿Qué es eso de alineación? Bueno, la alineación es cuando tú vas a colocar un texto en las columnas ¿Sí? O en las filas Y quieres que se vean centrado Si tú le das en centrado Lo que vas a escribir Se va a escribir realmente en medio Miren, vamos a probar Vamos a acercar esto Y ya le puse centrado Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, yo quiero escribir algo Vamos a poner datos 1 Digamos, ¿ok? Entonces, perfecto Puedo seleccionarlo también Y bueno, le puedo cambiar esto Miren, le puedo ir a inicio Y le puedo poner que se vean como de lado o subrayado Entonces, así iremos poniendo los datos También aquí podemos seleccionar de esta manera Miren, seleccionamos todo Y le damos aquí En donde dice centrado Y ya, ¿qué pasaría ahí? Bueno, lo que pasaría es que ya va a estar todo centrado Donde vayamos a escribir Entonces, de esta manera se crearían las tablas Si quieren un video más largo Explicando más cosas Déjenmelo saber en los comentarios Para yo ayudarles al menos un poco También en los comentarios Y si realmente este video te ha servido Déjame tu like Y también quisiera invitarlos a mi canal Que mi canal realmente es de matemáticas No es nada más de aplicaciones Si me conociste es porque buscabas algo de información de aplicaciones Pero si tú estás interesado en ayuda en matemáticas Entra a mi canal Que yo tengo muchos videos de aritmética De álgebra De cálculo Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, si este video te ha ayudado Déjame tu like Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.